¡Aleluya! Yo he creído en un poder que no se nota ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. ¡Aleluya! Yo he creído en un poder que no se nota ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. ¿Cuántos no pueden sentir en esta noche? ¡Aleluya! Yo he creído en un poder que no se nota. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se nota, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se nota ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se nota ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se siente dentro de mi corazón. ¡Aleluya! 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 Montaje ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 Me ayuda a vencer, y alguien está aquí, y yo sé que le explico, alguien está aquí, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño. Yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé que te enseño, me puede abusar, y yo sé Acá van a mirar hoy y me ayudan a vencer ¡Aleluya! ¡Tenemos un grito de poder que se levantó de esta nueva pared! ¡Alpecantía! ¡Tenemos un grito de poder que se levantó de esta nueva pared! ¡Aleluya! ¡Tenemos un grito de poder que de la tumba se levantó! ¡Tenemos un grito de poder que de la tumba se levantó de esta nueva pared! ¡Tenemos un grito de poder que de la tumba se levantó! Me levantó, me levantó, de la tumba, de la tumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!